Invitamos a Estefanía Marín Ruiz a Sonzón TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de la semana. Bienvenidos una vez más a la agenda cultural. Para esta semana tenemos una amplia programación ya que estamos en el mes del patrimonio. Comenzamos con el 14 de septiembre. Vamos a tener un taller con la institución educativa Rosa María Henao Pavas sobre el Archivo Histórico Municipal. El 15 de septiembre vamos a estar en la gruta desde las 10 de la mañana haciendo varios arreglos para los cuales invitamos a toda la comunidad. El 16 de septiembre vamos a estar proyectando en la sala de cine Aurora de la Casa de la Cultura la película Encanto a las 10 de la mañana. El 17 de septiembre vamos a estar en la plaza principal en una toma al parque ya que es el Día Mundial del Turismo. Y el 18 de septiembre vamos a estar con los chicos del CMJ y la Plataforma de Juventud desde las horas de la mañana y en la tarde en diversos talleres especialmente sobre el Archivo Histórico Municipal, el Patrimonio y el Turismo de nuestro municipio. Esto es todo para la agenda de esta semana. Los invitamos a que participen de toda esta amplia programación. Nos vamos a unos cortes comerciales y regresamos con más información local y regional.